El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, RENAMA, ejecuta acciones para reducir el uso de bolsas plásticas, tecnopor y cañitas, elementos altamente contaminantes para el aire, suelo y agua. Nosotros como Gobierno Regional y a través de la Gerencia de RENAMA, lo que estamos buscando justamente es impulsar nuevos hábitos de conducta en la población a fin de poder minimizar el consumo de las bolsas de plástico, ya que en estos últimos 10 a 20 años ha causado muchos estragos, tanto en los ecosistemas como en el medio ambiente. Lo que nosotros queremos y estamos involucrados en este aspecto es justamente formar conciencia ambiental en nuestra colectividad. En cumplimiento a la Ley Número 3884, también llamada Ley de Plásticos, el Gobierno Regional estableció que sus proveedores de refrigerios no utilicen descartables. Sí, justamente es esto, ya el Gobierno Regional ya coordinó con el tema de administración y el tema de logística, todos nuestros proveedores que van a brindar servicios al Gobierno Regional en algunos eventos o actividades que tengamos, tengan que limitarse al tema de las bolsas plásticas y los tecnopores. Los valles, montañas y ríos están contaminados por el uso indiscriminado de este material que tarda al menos 400 años en desintegrarse, por lo que el Gobierno Regional de Cajamarca dispuso que en las actividades institucionales o de confraternidad, los funcionarios y trabajadores deben traer vajilla como taza, plato y cubierto. Todos los funcionarios que tengamos que poder compartir justamente estos pequeños agasajos se haga a nivel individual. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada uno traiga su taza o su plato o sus utensilios justamente de poder recibir estos pequeños agasajos. Utilizar una canasta de carrizo, bolsas de tela, alforjas, morrales, son las alternativas que cada persona puede retomar para contribuir a la conservación del ambiente. ¡Gracias!